Bueno, ya abrí la sesión. Vamos a esperar. Ya empezaron a ingresar nuestros participantes. Bienvenida, señora Marianela. Vamos a ver unos segundos, Liz. Bienvenido, señor Juan Manuel. La señora María Isabel. Yo sé, yo sé que no se ha parado. Señor Enrique, muy buenos días. Sí, es que a mí me aporte. Buenos días, estamos dando unos minutos para que ingresen todos nuestros participantes. Sí, espero que me haya gustado. Tenemos cinco personas conectadas, Liz. Buenos días. No sé si esperamos unos dos minuticos y pues ya iniciamos el espacio. Sí, perfecto. ¿Qué quieres, pelada? Pues, bebé, yo digo que piensas muy bien o si la vas a regalar o la vas a dar en adopción, porque pues, pues a mí me da, o sea, pobrecita, ¿no? Si no, pues tenerle... Pues, 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 pues Gracias. Gracias. Sí, dale, dale, hagámosle. Ya estamos al aire, Cris. Ya estamos al aire, ya nos están escuchando nuestros participantes. Cris, vamos entonces a dar inicio. Buenos días a todos. Gracias por este espacio, gracias al equipo de CREANA. Germán, gracias por estar acá. Este es un espacio en el cual la idea es como despejar dudas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la activación de licencias y que a partir del día de hoy ustedes puedan ser beneficiarios de todos los cursos que CREANA dispone para ustedes y que ustedes puedan certificarse en el artículo de marketing digital y en sus diversos cursos. Entonces, del equipo de soporte de CREANA nos acompaña Germán Cadena. Muchísimas gracias a todos los presentes. Puede que se conecten más personal, pero la idea es que ustedes puedan irse de este corto espacio con toda su ruta de formación activa. Recordamos que las licencias tienen un tiempo de caducidad aproximadamente a mediados de junio, entonces pueden aprovecharlas y la idea es que puedan seguir creciendo en su formación profesional. Entonces, bienvenido Germán. Muy buenas, muchas gracias Cris, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, en principio, el motivo de esta reunión también es porque tenemos varias personas que necesitan dar de alta la licencia si hasta el momento no las han dado y quisiera que las personas que están participando del chat y que están conectadas, por favor, me escribieran. Si les llegó un correo de arroba creana.com a sus bandejas de entrada. Se los puse en el chat. La idea es que participen, por favor, o sea, de estas reuniones que ustedes tengan preguntas y, bueno, empecemos por saber si de verdad les llegó el correo de CREANA. Abran sus micrófonos, no hay ningún problema. Se los acabé de reenviar a varios de los que no han activado. Les reenvié hace unos minutos el correo de activación. María Isabel, perfecto, mil gracias. ¿Alguien más? Juan Manuel también, gracias. Entonces, ¿es posible, María Isabel, tú estás desde tu computador? ¿O Juan Manuel? ¿Podrías compartir pantalla de cómo te llegó el correo, porfa? La idea es que ustedes puedan visualizar desde María Isabel cómo se visualiza, cómo les llega el correo, cómo es la visual de la bandeja de entrada y, bueno, poderlos activar. María Isabel, ¿me confirma si podrías compartir pantalla? Por favor. Perdón, Germán, ¿a quién le estás solicitando que comparte la pantalla? A uno de los participantes, ¿es posible hacerlo? No, no, de los participantes no tenemos ese acceso. Ok, perfecto. Y esta es que el correo lo tengo en mi celular, está conectada en su PC, dice ella. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema, entonces. La idea es que a ustedes les va a llegar un correo desde arrobaempresas, perdón, arrobacreana.com. Una vez llegue ese correo, les va a pedir que den de alta su licencia. ¿Cómo se da de alta? Es un link que dice establecer contraseña y los va a llevar a un espacio donde ustedes van a poner su contraseña y a repetirla. Por favor, de los participantes, ¿me confirma si alguien ya ha podido hacer este ejercicio ahorita mismo? No. Por el chat pueden escribirme si les llegó el correo y les diera una activación, por favor. Bueno, preciso, cuando ustedes den de alta su licencia, llevar a esta pantalla de inicio. Esta pantalla es el perfil que ustedes tienen para poder adelantar las clases y los cursos que tienen programados dentro de la estrategia de marketing que bien mencionaba Cristian. Por ahí me está respondiendo. A mí me llegó un correo hace muchos días y yo me registré, pero no sé si quedaste la cuenta. Claro que sí, Enrique. Si le generaste contraseña, lo único que tienes que poner es genera.com en tu buscador y allí mismo te llevará tu perfil, que es este mismo que está en pantalla ahora, pero con tu nombre. El correo que tengo registrado está deshabilitado. ¿Me podrías, por favor, Jesús, regalar tu correo? Y yo lo verifico en un momento. Por acá, por el chat, estaría bien. Entonces, mientras me comparten el correo para las personas que aparentemente tienen deshabilitado el correo o el correo que registraron, no les abre cuenta, les pediría el favor que me lo escriban en este chat y en la distancia de esta reunión, pues los voy verificando. Mientras tanto, les voy a mostrar acá rápidamente qué es el perfil y cómo está constituido. Entonces, tenemos el perfil de ustedes, de los estudiantes, donde tendrán asignadas una ruta de aprendizaje. Esta ruta de aprendizaje, la ruta de aprendizaje de marketing digital, tiene solamente dos cursos de compromiso para realizarla. Los cursos son cursos realmente muy cortos, clases que toman, perdón por mi voz, estoy un poco posgrima, pero bueno, la idea es que los cursos son bastante cortos. Entonces, no tengan miedo de darle clic, de empezar, porque son cursos en promedio de dos horas, dos horas y media, con clases muy corticas, con clases de un minuto, dos minutos, tres minutos, hasta siete minutos tope. Entonces, por ahí, el llamado es a que empecemos a hacer la tarea en serio, porque realmente es muy fácil de hacer en cuanto a la inversión en tiempo. Ustedes cualquier cinco minutos del día pueden adelantar una clase del curso y la idea es que puedan completar estos dos para poder certificarse. Una vez terminen estos dos, van a tener un curso de premio y ese curso de premio quiere decir que ustedes pueden ir a buscar en el catálogo cualquier temática que sea a su interés. Los dos de tareas están primero para cumplirlos y luego tenemos, como tenemos hasta junio, mitades más o menos, la idea es que ustedes tuvieran tiempo para elegir un curso, no sé, de cocina, por ejemplo. Entonces, por ahí les va, vamos, tenemos bastantes piezas de cursos, no solamente de marketing y digitales, sino también para uso propio y para que ustedes puedan aprovecharlos. Entonces, por ahí también es el llamado para que ustedes, por favor, inicien de nuevo para que, o sea, de verdad es una herramienta muy buena, aprovechen al máximo, tienen una ruta de aprendizaje ideal que les va a servir realmente para que ustedes, pues, puedan generar esa atracción en sus empresas, en sus negocios. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Listo. Voy a proceder a revisar las cuentas que me están mandando acá por el chat. Primero voy con Jesús. Jesús, ya te respondo. Regálame un segundito, por favor. por favor. Por favor. Por favor. que también, o que no puedas hacer sus correos, hágamelo saber. Jesús, el correo que me relacionas no está creado. Tal vez el correo que registraste para el inicio de sesión sería otro. Perfecto, ya verifico el otro. Ahora sí. Preciso te voy a compartir entonces un link. Jesús, es el correo, el correo con el que accediste, es el último que me pasaste ahí en el chat, el de Mardai Comercial. Entonces te estoy enviando por el chat un link. Por favor, cópialo y pégalo en tu buscador. Él te va a pedir que actualices tu contraseña y te va a dar paso al perfil que viste ahorita y que les mostré, estudiante. ¿Vale? Me cuentas cómo te va. ¿Alguien más tiene algún algún, algún inconveniente o no recibió el correo de activación de la licencia? Cris, ¿me confirmas cuántas personas tenemos ahorita en la, en la REU? Porfa, es que no me permite verlo. Tenemos a 11 empresarios conectados. Perfecto. Marcela, veo que compartiste el mismo link. Este link solamente es para, para Jesús, para, para Jesús. El link que, que les envía ahorita que acabo de enviar. Perfecto, ok, entendido. No es para todos. Solamente para, para, es personalizado. Entonces, a los 11 que estamos acá, les pediría, por favor, que sus buscadores de correo, si no han dado de alta o no han recibido el correo, escriban creana.com, como en el buscador, y les saldrá ese, ese correo donde les pida activar la licencia. Si no lo han recibido, háganme llegar su correo por este chat y yo les envío un enlace tal como el que le pase a Juan, perdón a Jesús, para que él pueda dar de alta su licencia. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Me podrías, por favor, regalar tu dirección de correo electrónico y validar, para, para validar y enviarte el enlace, si, si es posible? Perfecto, dame un segundito y ya te, ya te confirmo. Listo, Elizabeth, te voy a copiar el enlace tuyo, lo mismo, por favor, cópialo en tu, en tu buscador de, de Chrome, y ahí te va a pedir que asinex contraseña, este es para ti, el que te acabo de mandar. Andrés, ¿cómo estás? Buenas. Si pudiste ingresar a la plataforma. Perfecto, ya lo verifico, Andrés, y te confirmo. Dame un segundo. Jesús y Elizabeth, ¿me confirman si pudieron activar sus licencias o, bueno, asignar sus contraseñas desde el enlace, por favor, para saber que quedamos todos ok? Súper, Jesús, qué chévere. Elizabeth, qué chévere, gracias. Andrés, este es tu enlace, entonces ya puedes, ya puedes hacer lo mismo ejercicio, copiarlo y pegarlo en tu buscador de Chrome y cambiar la contraseña. Preciso, Elizabeth, me alegra mucho, imagino que ya estás en tu perfil de estudiante. Entonces, la tarea que tenemos ahora es, tenemos dos cursos por hacer, clases muy cortas, entonces mucho ánimo. Súper, Andrés. ¿Alguien más tiene, no le llegó el correo, no ha podido hacer la activación? El que te pase el último, sí, Andrés, ese es el tuyo. El último que pase yo, el que el último que copie es el tuyo. Juan Manuel, preciso, te estaba comentando que el correo que me entregas no está, no está registrado, no sé si es que diste otro correo. ¿O me podrías volver a escribir el correo, por fa? Andrés, este es el link, el que te acabo de enviar. Juan Manuel, ¿me podrías, por favor, volver a enviar el correo tuyo? Enrique, es posible que no estés con el correo que registraste, en la margen derecha arriba, escribe tu buscador cariana.com, si te sale un perfil que te pide pago, no es el correo que registraste en la plataforma, tienes que verificar, por favor, cuál fue el correo que registraste para Cariana. ¿Sí pudiste, Andrés? Vale. Juan Manuel, ya te, ya te verifico. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Manuel, te envío el enlace en este momento para que lo puedas copiar y pegar en tu buscador. Enrique, si te sale un perfil de estudiante en la margen derecha de tu perfil, te voy a compartir pantalla un momento. Lo más probable es que debas cerrar sesión para que te dé acceso nuevamente. Es que seguramente entraste con la sesión de otra cuenta o algún tipo de correo que ya esté asociado. Entonces, lo que debes hacer es, no sé si ya ves mi perfil, si ya está compartiendo. Vas a la fotigo que está arriba, en la parte que dice perfil. Y luego vas nuevamente a la parte de arriba y vas a la parte donde dice cerrar sesión. Entonces, la idea es que cierre sesión para que puedas precisamente ingresar de nuevo a la plataforma. ¿Le podrías, por favor, compartir tu correo? Enrique. Dale, ya lo verifico. Pero entonces, la tarea es que sí pude cerrar sesión preciso de la cuenta. Enrique, el correo que me pasaste. Ah, perfecto. Sí, el primero no estaba registrado. Ok. Enrique, ya te estoy suscribiendo a la ruta de marketing digital para que desde ese correo puedas hacer parte de ella. Estoy enviando un enlace también al chat, Enrique. Para que puedas dar de alta también. Sí, exactamente. Porque como la cuenta estaba activada en otro correo, necesito que entres primero para poder asignarte la ruta de aprendizaje de marketing. Ok. Entonces, Toma, si quieres. Hola. Hola. Pues, yo acabo de entrar nuevamente y me está pidiendo tomar un skill XP test para continuar. No. ¿Por qué estás tú con el skill XP? Estoy precisamente verificándote, Enrique. Ajá. Validando un perfil. Dame un segundito. Ya veo en qué estás suscrito. Y ya vemos rápidamente. No tomo mucho tiempo. Pero sí es el segundo correo, el del oeste. El oeste, sí. Sí, sí, me imaginé. Ahí es donde me están llegando todas las invitaciones de correo y todo. Lo que quiero comentarte es que este proceso yo lo inicié en noviembre del año pasado. O sea, realmente en ese momento mi intención era tomar el curso, pero al final no pude entrar nuevamente y verificar que todo hubiera quedado bien. Hoy entro, acabo de actualizar mi perfil, la imagen de mi perfil y todo eso, pero cuando le pido mis cursos, él no me muestra nada. Me dice, vaya, vaya, aún no estás inscrito en ningún curso. Vamos a hacer una cosa en este momento. Te voy a eliminar y a volver a agregar, con el fin de que como que se restablezca la conexión. Ok. Regálame unos segunditos y te voy a volver a llegar mi invitación preciso para que vuelvas a dar de alta la cuenta y luego vuelvas a finalizar la ruta de aprendizaje. Perfecto, voy a cerrar la sesión. No tardo nada. Ok. Por favor, me confirmas si te llegó la invitación en, no sé, en un minuto, por ahí. Me llegó un correo de creana de olvidaste tu contraseña, recupera la IES, ¿verdad? ¿Te acabo de llegar? Me acabo de llegar, 10 y 55. Así. Perfecto, ese sí, señor. Ahí ya asigna otra contraseña, por favor, la misma que tenía, no hay problema. Ok. Y ya te estoy sumando de nuevo a la ruta de aprendizaje de marketing. Te debe haber llegado también un correo de que estás suscrito a la ruta de aprendizaje. Estoy en un paso a paso. Sí, cámara de comercio y creana, han decidido entrenarte en marketing digital. Perfecto. Siguiente. Mentores, Marta Fustiniano. En tu equipo también está contigo. Ya entraste a tu perfil de estudiante que yo proyecté a su platico. Ya estoy en el perfil de estudiante. Me pide nuevamente el Skill XP. Oh, Dios. Omite eso, por favor. Yo ya te lo pido. Ya te lo voy a quitar. Pero si lo cierras, te sale una ruta de aprendizaje que se llama marketing digital en tu perfil la vía bajito, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ya lo del Skill XP, por ahora omítelo. Voy a hacer la solicitud porque no sé por qué ese tema, o sea, algo está en el sistema fallando en eso, en ese detalle para ti. Voy a llevarme el problema para que lo solventen, pero entonces omítelo y sigue con la ruta tú de aprendizaje. Por ahora, o solo por hoy, ya mañana no tendrás ese problema. ¿De qué te pide el Skill? Hay un área que dice cursos asignados para ti. No, ese no. Son la ruta de aprendizaje solamente. Los cursos asignados para ti son los que arrojan el Skill XP. Ah, ok, ok, ok. Solamente la que dice ruta de aprendizaje, que son dos cursos. Que son, bueno, me aparece ruta de aprendizaje, marketing digital, 15 cursos asignados, 0 de 15. No. Tenemos un curso 1, curso 2, curso 3. Curso 1, redes sociales. Ah, no, sí, sí, sí. El tema es que esos 15 cursos, perdóname, tú eliges dos de esos 15. Ok, perfecto. Listo, listo. Y lo del Skill XP, por ahora, omítelo y yo creo que ya mandé el bug. Yo mañana creo que no te debe salir esa alerta, ¿vale? Igual. ¿Qué pasa si yo hago ese Skill XP? Es un test que propone la plataforma, pues podrías hacerlo. El tema es que te va a hacer una propuesta de curso nueva. Ok, perfecto. Para el nivel de marketing digital que estés tú, si quieres hacerlo como para tener una noción, perfectísimo porque te arroja un nivel principiante y termina avanzada y pues tú vas a saber en qué nivel estás ahí mismo. Ok. La facultación es que hagan los cursos que están ahí en la ruta de aprendizaje, que elijas de ahí los dos. Ok, déjame confirmar algo. Entonces, solamente tenemos autorización para hacer dos de esos cursos que están ahí. No, la autorización no. Tú puedes hacer todos los que quieras. La mínima es que sean dos. La mínima. Pero tú ojalá pudieras hacer todos. Ese es el ideal. Claramente el espacio para eso. Y puedes certificarte en todos si quieres. ¿Y el costo? El costo no tiene costo. Ok. El costo va incluido entre la licencia que adquirió la Cámara de Comercio para ustedes, preciso, y que tiene el corte, como bien decía Cris ahorita, a mitades de junio. O sea, tendrías todo este mes de abril, mayo y bueno, medio junio prácticamente. Ya no de junio. Exacto. Para hacer todo lo que puedas. O sea, ahí si tienes todo el tiempo, dale lo que necesites porque está abierto con que puedas certificarte todas las veces que puedas. Una otra pregunta adicional. ¿Alguna persona de la empresa puede también hacer cursos? ¿Alguna persona de la empresa de tu empresa? Sí, claro. ¿Saldría la certificación a nombre tuyo? Realmente el uso de la plataforma obviamente es en un computador. Entonces, la persona que está al otro lado del curso, pues. ¿Tendría que entrar con mis credenciales? Sería con tus credenciales preciso, pero igual si ves que de pronto necesitas de manera urgente que se capacite a alguien muy puntualmente en algo, lo puedes hablar con Cristian y lo que hacemos es reasignarle tu licencia a esa persona. Perfecto. Listo. Ok. Listo. Súper. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por favor, de los que estamos presentes, todos pudieron activarse. Enrique, muchísimas gracias. Se me olvidó agradecerte. Bueno, equipo, realmente espero que los que estamos hoy día, pues, si bien hayan podido dar de alta su licencia. Ahí está, ahí está el número de Cris, también le lo dejó. Por si tienen alguna duda, él se contactaría conmigo, igual si alguien tiene un evento particular o si conocen de algún, de algún otra persona, algún otro empresario que sea amigo, que tal vez no haya podido aprovechar la herramienta, aprovechen este contacto que podemos hacer una reunión de uno a uno si es necesario, tal como lo hicimos ahorita con Enrique, de poder solventar todo y que queden ustedes muy en línea, porque el tiempo pasa y la herramienta, pues, se va a acabar en unos meses. Y la idea es que ustedes pudieran aprovechar este espacio y puedan certificarse lo más posible, ojalá, y poder instruirse, como bien Enrique propone, de pronto, si no es para ustedes, alguien de su empresa que pueda necesitar esta gestión de conocimiento. Lo hablábamos para que hagamos esa transición de licencia, pero que le saquen el jugo es lo más importante porque la Cámara de Comercio Igual ya ha invertido una plata para esto y, pues, está para la disponibilidad de ustedes, ¿no? No sé, Cris, si tienes algún apunte adicional o algún tema por decir. No, hacer, gracias, Germán, por el espacio, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y no hacerles como que mucho énfasis en que consuman estas herramientas, ya que el contenido que ha desarrollado Creadana en diversas áreas y en justicia específica que en marketing digital les va a servir de muchísima ayuda porque estamos en tiempos de transformaciones en cuanto a lo que conocemos. Creo que lo que vivimos en pandemia nos llevó a todo lo que tiene que ver con lo digital. Vale, entonces, múntense en toda esta ola, aprovechen las oportunidades. Germán lo dijo, ya lo mencioné anteriormente y se lo vuelvo a recordar, la Cámara invirtió para que ustedes puedan certificar. Y esas certificaciones les permiten también a ustedes fortalecer su hoja de vida, todos sus conocimientos y poder llevar a todas sus unidades productivas a otro nivel. Entonces, adelante les queda prácticamente dos meses casi para que puedan adquirir todas las certificaciones que puedan entre la plataforma de Creadana en la ruta de marketing digital. Son contenidos de fácil consumo, de verdad una plataforma que no es justificación de nosotros como humanos decirles que no tengo tiempo porque tienen unos módulos de tres minutos, de cinco minutos, que pronto cuando vas en el vehículo puedes ir consumiendo el conocimiento. También tienen unas actividades que hay que presentar con unos entregables para dar la respectiva certificación y la pueden descargar para rotarla y que sean beneficiarios de todo esto. Entonces, les agradecemos por el espacio de estar acá. Les compartí en el chat mi número. Pueden escribirme si tienen alguna inquietud, si conocen de alguna otra persona que en realidad pueda beneficiarse de las licencias. Pueden también compartirnos el enlace y a ver qué podemos hacer. Y si presentan algún inconveniente con la plataforma en cuanto a la innovación, en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a algún otro error, me lo comunican también para dejarla a Germán y poderle darles solución en el menor tiempo posible. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ahí, espérame un segundito antes de colgar. Es que tenemos dos inquietudes. Elizabeth, tu login es tu correo, el mismo que usaste y la contraseña que asignaste y puedes ingresar. Puedes descargar la aplicación móvil si quieres o desde cualquier otro dispositivo por el Chrome. Marbel, el número está más arriba. Si quieres, yo ya te lo copio otra vez ahí abajo. Te quería decir, si no haces el proyecto, hay una parte al lado del curso donde dice proyecto. Si no terminas el proyecto, pues no hay certificado. El proyecto es el que ratifica que de verdad alcanzaste esas habilidades. Entonces, en la ventana principal, al lado del reproductor, donde sale la visual del video, al lado hay una parte que dice iniciar proyecto. Entonces, es una tarea, no es un proyecto. Realmente es algo súper simple, pero que nos va a garantizar desde crear a que tú sí aprendiste el contenido del curso y podemos certificarte. Perfecto. Bueno, mil gracias y cualquier cosa estamos muy atentos y les deseo un excelente día a todos.